La diputada y presidenta de la Comisión de la Ciudad de México, Cecilia Soto González, propuso crear la Ley de Desarrollo Metropolitano del Valle de México, a fin de impulsar su crecimiento incluyente, funcional y eficiente. La finalidad es también permitir una convivencia ordenada y armónica que mejore las condiciones de habitabilidad, movilidad, sustentabilidad y calidad de vida. La iniciativa plantea establecer mecanismos de coordinación administrativa en materia de planeación del desarrollo y ejecución de acciones metropolitanas para la prestación de servicios públicos entre la Federación, la Ciudad de México, y sus demarcaciones territoriales. El documento precisa que el alcance territorial es la escala metropolitana actual para el Valle de México, la cual abarca 88 municipios del Estado de México e Hidalgo y 16 demarcaciones de la Ciudad de México. El proyecto busca regular la organización y funcionamiento del Consejo de Desarrollo Metropolitano, así, como definir mecanismos e instrumentos de coordinación administrativa en materia de planeación del desarrollo y ejecución de acciones regionales. Propone arroba Cecilia Sotogley para impulsar desarrollo de zona metropolitana del Valle de México y https 2 puntos barra barra t.co barra o txixxtripic.twitter.com barra h8ncoctp. Cámara de Diputados, arroba MX. Diputados, August 14, 2018 estipula medidas de coordinación para proteger, preservar y recuperar la biodiversidad, los ecosistemas y el patrimonio genético, atendiendo a criterios de sustentabilidad y reversión de daño ambiental. Impulsa una política habitacional, con base en la ordenación territorial que asegure el derecho a la vivienda adecuada y favoreciendo la integración social. Plantea que en toda política y acciones se respeten los derechos humanos en general y específicos sobre los pueblos y comunidades indígenas. Estipula las bases para la organización y funcionamiento del Consejo de Desarrollo Metropolitano. El cual deberá acordar acciones en materia de asentamientos humanos. Refiere que el Consejo incorporaría representaciones municipales y demarcaciones territoriales, mediante coordinaciones para su toma de decisiones, y se ampliaría con las autoridades federales y estatales cuando se trate de recursos del Fondo Metropolitano. Indica que este modelo de gobernabilidad metropolitana permite una, mejor viabilidad metropolitana del Valle de México. Además, aseguraría que toda política y programa metropolitano incluya la perspectiva, de interculturalidad, el respeto e inclusión de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Con información de, diputados.gov anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.